¿Qué es la dificultad de las dificultades? ¿Qué es la dificultad de las dificultades? ¿Cierto? ¿Ese buen conocimiento? Me gusta mucho el reconocimiento de eso, de lo que están haciendo entre nosotros y eso va a atropogarse a otros. ¿Qué es la dificultad de las dificultades? ¿Qué es la dificultad de las dificultades? La casa tiene un afecto muy social, entonces en la exposición hay una circulación entre uno y otro y nosotros. Entonces, ¿para qué es lo que pasa? Una vez se sentió muy bien aquí con otros. Y esta sensación, este registro de apertura, de agradecimiento en general, es como la condición donde la energía es muy propicia para la exposición. Si alguien no quiere, si quieres sentado y no hay ningún problema, dado que somos todos de dudas, más o menos. Yo creo que no necesitamos apurarnos, ¿no es cierto? No. ¿Apumar? No. Ni que sí. Ni que sí. Ahí sí. No. 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 rel Deja que la fuerza se manifiesta en ti, y no impides que ella obre el sismo. Siente la fuerza que su luminosidad tenga. Deja que se va a cambiar felizmente. Quien desee recibir la fuerza, se puede poner en peligro. Deja que la fuerza de su luminosidad tenga. Deja que la fuerza del luminosidad tenga. La fuerza de su luminosidad tenga. Gracias. Y alguien muy querido necesita para mí. Gracias. Gracias. Gracias.